Si para ti he sido un fracaso De nada vale que sientas amor Después de amarte por tantos años Ahora me dejas con mi dolor Yo te creía que era sincera Y he sufrido una equivocación Al verme falto de tu cariño Si no me quieres ya no hay amor Si no me quieres hoy Ya no hay amor Me ha faltado tu cariño Me he dejado sin amor Si no me quieres hoy Ya no hay amor Al creer que era sincera Me robaste el corazón Si no me quieres hoy Ya no hay amor Siempre has sido caprichosa Tu no crees en el amor Si no me quieres hoy Ya no hay amor Si no me quieres hoy Ya no hay amor Ya no hay cariño en tu corazón Ya tu ves Si no me quieres hoy Ya no hay amor Ya no hay amor Ya no hay amor Si no me quieres hoy Si no me quieres hoy Ya no hay amor Yo te ofrecí mi cariño Y me equivoqué contigo Y me equivoqué contigo Si no me quieres hoy No, 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 ya no hay amor Ya no hay cariño en tu corazón Ya tu ves Si no me quieres hoy Ya no hay amor Yo te ofrecí mi cariño en tu corazón Ya no hay amor Y me equivoqué contigo Y me equivoqué contigo Yo te ofrecí mi cariño en tu corazón Y me equivoqué contigo